Muy buenas tardes con todos, ¿qué tal? Agradeciéndoles por su asistencia en este domingo. Doctor Mantari, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Podemos dar inicio a la sesión de hoy día, por favor? Gracias. Correcto. Vamos a empezar entonces. Gracias. 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 Perfecto. Entonces vamos a empezar. Me confirman si pueden ver mi pantalla. Bien. El análisis funcional. Si bien es cierto, les comento, el libro de diseño de producto que tiene bastante orientación para ingeniería industrial, aborda de manera completa el diseño de un producto industrial en general, ¿ya? Nosotros creemos, ¿no? Que un complemento fuerte para que este libro incluso sea mucho más completo es el análisis funcional, es el análisis funcional. Y el análisis funcional está en este libro de Nigel Cross. Este libro está publicado en Wiley, ¿no? O sea, esta es una editora, pues, muy prestigiosa. Son buenos libros que publican acá, ¿no? Y, consecuentemente, los dos hacen un complemento enorme desde nuestro punto de vista. Por tanto, el análisis funcional es clave y es lo que voy a detallarles ahora. Pero para que puedan entender qué es el análisis funcional y por qué se tiene que hacer un análisis funcional. La respuesta es para no sesgarse, no taparse los ojos y aperturarse en el diseño. Esa es la finalidad. Porque si a ti te dicen que un molino o una embarcación pesquera palangrera utiliza, pues, sus anzuelos y la pesca es así, y así tiene que quedar, pues, pues, eso no es un diseño, ¿no? Eso es una ingeniería inversa, un calco. Consecuentemente, es importante hacer un análisis funcional, ¿no? Para, de repente, no es posible cambiar todo el producto o la funcionalidad principal del producto, que en este caso sería pescar, la función principal. O sea, siempre en verbos, pescar, sino de repente de uno de sus componentes, cambiar una función secundaria, ¿no? Modificarla, optimizarla, innovarla. Entonces, un análisis funcional evita sesgarte, evita hacer más de lo mismo. Valora la ingeniería inversa, pero la lleva a otro nivel, al no arriesgarse, al aperturarse, al decir, este equipo que voy a diseñar, ¿qué funciones va a cumplir secundarias en este caso? ¿Y cuál será su función principal? Y así nos aperturamos para nuevas soluciones y, en resumen, nuevos productos, ¿no? Entonces, el análisis funcional es importante. Y como su palabra dice, análisis funcional, análisis de funciones que el producto, llámase barco, buque, embarcación, barquera artesanal, reservorio, oficigranja, ¿no? Debe de tener. Consecuentemente, es importante hacer un análisis funcional. Y bueno, empezamos, ¿no? Siempre hay una función principal, ¿no? Una embarcación, o un proyecto naval, o un proyecto marino, o un proyecto industrial, tiene una serie de funciones secundarias, pero primordialmente tiene una función principal, que nos permiten ir a esa función principal. Las soluciones secundarias, las funciones secundarias podrían ser, por ejemplo, en el sector naval, bombear, propulsar, ¿no? Pero la función principal de una embarcación es navegar. Las otras son funciones secundarias, y siempre en verbo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí quería justamente mostrarles, ¿no? Y recordarles un poco lo que vimos la última sesión, ¿no? El pensar en las necesidades de los usuarios, ¿no? Y en qué condiciones va a operar el producto que piensas diseñar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, te mostramos dos escenarios, ¿no? Donde va a operar el producto. Un escenario de este tipo con inundación y un escenario de sequía. Entonces, es importante considerar los escenarios del producto y saber y enfatizar que tiene una función principal y tiene funciones secundarias. Por ejemplo, para hacer un recuerdo, la clase pasada les mostré la zona de la selva que se inunda, ¿no es cierto? Y que se buscaba una solución, un producto. Una consulta para toda la clase. ¿Ese producto iba a navegar? ¿Ese producto navega? ¿Se mueve de un punto a otro? No. ¿Por qué? Porque se pretende que sea una vivienda. Una vivienda que cuando hay sequía esté abajo y que cuando hay inundación, a medida que la inundación llegue a la plataforma esta, empieza a flotar. Y no se inunda la casa. Entonces, la función de ese artefacto no es navegar. La función principal es soportar. Soportar a una familia tíberes, agua, la estructura que va a, en este caso, albergar a la familia. Pero es la función principal de ese diseño, es soportar. ¿No? Y habrán funciones otras, pues funciones secundarias, pero la función principal es importante. ¿Cuál es la función principal? Soportar. ¿Soportar qué? Soportar a una población. ¿No? Soportar una casa. ¿No? Soportar... Tener la capacidad, ¿no? De acoderar a otras embarcaciones menores. Tener la capacidad de estar o soportarse sobre la tierra también. ¿No es cierto? En un escenario A, pues en el escenario A, recuérdate, hay sequía. Entonces, en el escenario A, donde hay sequía, él tiene que tener la capacidad de qué? ¿No? El diseño, soportar la casa. A la población que vive dentro de la casa. Y a la tierra debajo de la casa. Entonces, si tu diseño puede soportar todo esto, en una temporada A de sequía, consecuentemente vamos a cubrir, resolver el problema. Vamos a tener personas que ocupan la plataforma de forma segura en sequía. Y vamos, ¿no? Sabemos que la función principal es soportar, pero vamos a tener otros escenarios. El escenario B, en este caso, es, pues, soportar, ¿no? La función principal. Una casa, una población, y la inundación que se viene sobre la plataforma. Para tener, pues, personas ocupando la casa de manera segura en una temporada de lluvia con inundación. Entonces, hay funciones principales y hay escenarios, ¿no? Y, tu diseño, tu artefacto, tiene que ser, digamos, tiene que tener la capacidad de soportar los embates. ¿No es cierto? Para resolver el problema. ¿No? Unas personas que ocupan la casa de manera segura que es el problema, ¿no? Bien. Entonces, es importante hacer un análisis funcional. Este le llaman una especie de la caja negra, ¿no? ¿Por qué? Porque, ya muy bien, la función principal es soportar. Pero, ¿qué más hay? ¿No? Es la caja negra, la black box. Ya, muy bien, la función de esa casa, de esa plataforma es soportar, ¿no? Soportar, ahí está, todo, la población, las casas, la tierra, la inundación, otras embarcaciones que se van a acoderar dentro de la plataforma o al borde de la plataforma, quiero decir. Porque imagínate que estás en una temporada de inundación y tienes una emergencia. Tienes que mover, ¿no? A los habitantes, porque uno de ellos puede estar enfermo con COVID, qué sé yo, y llevarlo a otro lugar. Entonces, tienes que navegar. Entonces, esta plataforma, esta estructura, tiene que tener la capacidad de soportar el impacto, por ejemplo, de otras embarcaciones que se acoderan para sacar a la persona y llevarlo al hospital. Entonces, es importante considerar, ¿no? Las fuerzas externas, ¿no? Podríamos así decir, las condiciones ambientales, ¿no? Que van a, digamos, afectar el diseño y su función principal que sería soportar. Y luego, al final del día, vamos a tener, pues, ¿no? Vamos a tener, pues, una vivienda en cualquier tipo de los escenarios, ¿no? Un buen nivel de flotación de agua. Incluso, el diseño, nos piden que la misma plataforma se pueda obtener una agua bebible, etcétera. ¿no? También, de alguna forma, ¿no? Con unos filtros especiales que se dio para evitar contaminación de los habitantes, ¿no? Bien, bien. Y entramos a las funciones secundarias, ¿no? Esto es importante, ¿no? La función principal es soportar, bueno, soportar la estructura, ¿no? La estructura de la casa, ¿no? Y esto es hermoso, ¿no? Y aquí están las funciones secundarias, ¿no? Una de las funciones secundarias es sostener. ¿Quién finalmente va a sostener a la casa? ¿Quién? La cubierta, pues, ¿no? La cubierta es la que va, la cubierta es, me explico, de repente, en términos navales y vale la pena, pues, que siempre estemos nosotros conversando, ¿no? Al respecto, yo quiero guardar esto, ¿no? Porque esto es una curva hermosa, no lo guardé ahí, ¿de guardar cómo? ¿ya? Sí, este no es, ¿eh? Sí. Guardar. Ya. Ya. Vamos a poner acá un nuevo. Ya. Listo. Bueno, en una embarcación, ¿no? Es importante esto. La cubierta se encuentra, ¿no? Vamos a poner esto acá, ¿sí? ¿No? Es una vista de perfil de la embarcación. La cubierta es esto. Es esto acá. Es esta parte. Esta es la cubierta. Normalmente es una plancha ¿no? ¿no? Entera, ¿no? Es importante mencionar eso. Es una planchita entera, ¿ya? En lo posible dice, evita cortarla o hacerla en parte, ¿no? Obviamente cuando la embarcación es grande, ¿no? si hablamos de material acero se trata pues de colocar planchas enteras, ¿no? Y si es fibra de vidrio una sola unidad, ¿no? Lo posible, ¿no? Y si es de madera sabemos que el sistema de construcción transversal de la madera nos permite colocar los tablones y hacer el calafateo de manera tal de que se busca la unidad. En fin, esta es la cubierta, ¿no? Esta cubierta tiene que tener la función, la cubierta pues del pontón, porque se supone que es un pontón que se va a enfrentar al agua y que sobre ese pontón ¿no? se va a hacer la casita, ¿no? Ahí está la casita, ¿cierto? Entonces, esta cubierta tiene que tener la capacidad ¿de qué? De sostener la casa, esa cubierta. Por eso es que está acá. Hay que sostener la estructura donde vamos a vivir, ¿no? Y quien va a hacer ese trabajo es la cubierta, ¿no? Bien, además, nosotros tenemos que tener la capacidad como solución de flotar, ¿no? obviamente vamos a tener un franco bordo, ¿no? Una reserva de flotación, ¿no? Entonces, nos vamos a asegurar que nuestro diseño, y ahí les voy explicando, nos vamos a asegurar que nuestro diseño, pues, disculpen, este color sería mejor, nos vamos a asegurar que nuestro diseño, pues, tenga un franco bordo, tenga una reserva, ¿no? Tenga un franco bordo, haya flotabilidad. Imagínate, imagínate que tu diseño, luego de hacer todos tus cálculos, tu línea de flotación te sale por aquí, así, 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 pues, es inaceptable, ¿no? Porque cualquier cosa que le pase aquí, un agujero pequeño acá, ¿no? o simplemente un movimiento de peso de esta zona de popa a proa y el agua ingresa y empieza a crear perjuicio dentro del hogar, ¿no? Consecuentemente, tienes que tener una reserva de flotabilidad, tienes que tener un franco bordo. Por eso tiene que flotar adecuadamente, claro, ¿no? Es una función secundaria. Esta estructura tiene que tener la capacidad de fijarse, ¿no? Esta estructura, esta solución, ¿no? Esta casa que soporta a la población, a los embates de la naturaleza, tiene que tener la capacidad de fijarse y puedes fijar de muchas maneras, ¿no? Puedes utilizar pilotes o puedes utilizar un ancla, ¿no? Un ancla aquí y... Caramba, escúchame. Un ancla y nos vamos al fondo, ¿no? Ya está. Y aquí tenemos un ancleta. Podría ser este, normalmente, es vertical. Ya está, acá está el ancla. ¿No? Entonces, es una forma de fijar, ¿no? Pero de repente, ¿no? No es esta la solución, no sé. Por eso es que ya se utiliza el verbo para no sesgar. Si aquí hubiese colocado la estructura tiene que anclarse, entonces, mi solución sería única, sería un ancla. Y eso no está bien. La función secundaria de la estructura es la fijación, el confort. ¿no? Entonces, llamamos fijación. Porque de repente, este no produce un confort. ¿Por qué? Porque a medida que la corriente viene por, ¿no? De popa hacia proa, digamos, ¿no? Esta casa se va va a ir al frente, ¿no? Como un vaivén, va hacia popa, va hacia adelante con el viento, etcétera, y el confort adentro de la vivienda se ve vulnerada. consecuentemente se puede resolver de otras maneras, ¿no? De repente se puede colocar acá una especie de fijaciones, una especie de fijaciones acá, ¿no? Y al final del día se coloca pilotes, ¿no? Pilotes podrían ser la solución que se van hasta el fondo, ¿no? Tanto en popa como en proa, para evitar pues que en este caso la casa se esté moviendo mucho, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Uno necesita confort, ¿no? Ya está. Puede ser con piloto y con piloto, Y esta argolla da la vuelta el piloto y a medida, ¿no? Este de aquí debería ser un poquito más grande para llegar a contacto o tener dos, ¿no? Y este hace contacto con el de acá, entonces hay una luz entre esta argolla y este pilote y a medida que el nivel del agua aumenta la casa tiene la libertad de subir y bajar con el nivel del agua y los movimientos del barco llámase movimiento de, ¿no? de avance, ¿no? de deriva, de balanceo, etcétera, se ve dramáticamente reducido gracias a estos pilotes, ¿no? bien, bien, pero, pero, colocamos el verbo fijar para que nosotros podamos no sesgarnos en la solución sino aperturarnos, bien. Esta estructura tiene que soportar el docaje, docaje es, pues, tiene que tener los aditamentos, de repente acá una pequeña vita o un gancho, ¿no? Podría ser una pequeña vita y una vita más o menos es así, ¿no? Una vita así. Con la finalidad que otra embarcación pueda, pueda venir, ¿no? O sea, pueda venir y se amarra, ¿no? Y está a la espera de repente del paciente o del personal que va a ir a hacer las compras de los víveres, qué sé yo. Entonces, aquí tenemos que reforzar de repente esta embarcación de tal manera, ¿no? Le colocamos unos verduguetes para que puedan defender los embates de otras embarcaciones, ¿no? De acero, o de repente una madera especial, qué sé yo. Entonces, cosa que cuando la embarcación viene, tenga la capacidad de quedarse aquí, ¿no? Eso se llama docaje, ¿ya? Bien, la estructura también tiene que sostener, ¿no? cuando en el caso de que no haya, digamos, agua, ¿no? Imagínate que tienes una roca así, ¿no? Imagínate, pues, ¿no? que, que tienes una, disculpen, por favor, imagínense que tienes una, un desnivel acá, así bien pronunciado en el fondo, ¿no? Imagínate así, así, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando estamos, digamos, en vacío, cuando no hay agua, ¿no? O sea, el nivel del agua, pues, este es el agua, cuando el nivel del agua bajó, descendió, entonces, esta casa va a estar en una loma, entonces, un habitante se va hacia proa y la, y la casa como que se va hacia, hacia proa, se puede caer por la pendiente, etcétera, entonces, hay que hacer una, una obra civil acá, no, hay que nivelar esto, ¿no? Antes de, eh, colocar los pilotes y, y esperar la, la inundación, ¿no? Entonces, es importante también, eh, que tengamos un buen soporte en el fondo, ¿no? O sea, hay que, hay que trabajar aquí, correcto, y, y así, pues, nosotros podemos garantizar un buen nivel, ¿no? Va a estar nivelado, ¿no? En todo momento, en la bajada, en las subidas, va a estar nivelado, soluciones de este tipo son importantes, ¿no? O de repente alguien decide acá completar con concreto, ¿no? Hacia aquí en este, Rellenar esta parte, qué sé yo, las soluciones son múltiples, tú eres el diseñador, tienes que ver cuál es más barato, imagínate que esto es roca, y es roca fuerte, no vas a perforar esto de acá, ¿no? De repente dice, no, acá voy a hacer una obra civil para completar, ¿no? Y nivelar, y aquí voy a utilizar más material de concreto y ya, y es más fácil. Y hago unas gradas para que se pueda nivelar con el, ¿no? Con el suelo en temporada de sequía. Eres el diseñador. Y cuando piensas en un análisis funcional no se te escapan cosas. No estás pensando solamente en el barco, ¡guau! El barco, he tomado el diplomado en ingeniería naval y ya, bueno, sé hacer todo sobre el barco. Pero no estás diseñando de repente, considerando las funciones secundarias y viendo los escenarios de funcionamiento y explorando las soluciones para cada uno, ¿no? Pues ahí te das cuenta y hemos tenido pues situaciones acá, ¿no? Por ejemplo, el puente que se construyó en Lima, ¿no? A mí me dijeron que no iba a haber problemas, además, en los 30 últimos años nunca ha pasado nada y además se cayó y la verdad no era una caída, era un desplome, ¿no? Bueno, tonterías de ese tipo, ¿no? Para que no nos suceda esas cosas hay que hacer un análisis funcional de nuestro proyecto adecuado. ¿Qué tal si hay una crecida? ¿Qué tal si tenemos una... ¿Qué tal si hay un temblor? Bien. Entonces, los escenarios nos permiten abarcar una temporada de sequía. ¿Una temporada de qué? de lluvia, de inundación y proponer soluciones secundarias para cada uno. Bien. Es por eso que este tipo de análisis para su diseño es importante. Pero es obvio que tiene que... Ya. Es obvio que tiene que fijarse. Pero, ¿qué opciones de fijaciones tenemos? Ahí viene lo hermoso que tú puedes leer los artículos, los últimos avances en ingeniería y hacer propuestas económicamente viables y de repente que garanticen la seguridad de nuestra función principal que es soportar a la población, a los habitantes, a los embates de la naturaleza. Entonces, hay que dejarlo como veros, como veros. Y ya las soluciones van saliendo de por sí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Bien. Aquí está una lógica. Vamos a estudiar esta lógica. Bien. Bien. Bueno, una de las funciones secundarias es flotar, ¿no? ¿Qué tiene que flotar? Pues la estructura, ¿no? ¿Y por qué va a flotar? ¿Por qué hay inundación? ¿Y qué debe tener? Una reserva de flotación, pues. Como les expliqué, ¿no? Un franco bordo. Entonces, este tipo de análisis nos permite siempre tener claro las subfunciones y funciones que se van a realizar en la embarcación. Ok. La estructura en algún momento va a estar en el piso, en la tierra. O sea, va a haber tierra sobre la estructura y por tanto, el nivel del piso tiene que ser, pues, el adecuado, ¿no? Imagínate que hay una inundación, ¿no? Y los sedimentos, pues, que trae el río, ¿no? O la erosión propia del río hace que, pues, la tierra que antes fue plana en el fondo con la erosión de la inundación quede, pues, desnivelada porque tú no hiciste una obra civil. Por tanto, la casa va a estar doblada, como inclinada, como encabuzada o, ¿no? Con un balance, con un ángulo de balance fijo. Entonces, es mejor garantizar, pues, el fondo con una obra civil, ¿no? Te das cuenta la importancia de considerar todo. Bien, igual, ¿no? La fijación, la fijación de la estructura, claro, ¿de qué? Del agua, ¿no? De las corrientes y también en temporada seca, también es importante fijar, porque puede haber viento también, ¿no? y es importante que mantenga la posición adecuada, ¿no? Bien. Esperamos de su diseño cada uno de estos verbos. Son funciones secundarias y quiero que ahí quede bastante claro, ¿no? ahí sí, pues, no hay el término fijación, ¿no? El término unión, solidario, la cubierta, ya, tiene que tener la capacidad, sabemos, de soportar la casa, pero la casa debe unirse de manera solidaria o anclarse de manera solidaria a la cubierta, con pernos, puede ser con grafas, con remaches, no sé, tú eres el diseñador, pero déjalo así, como anclaje, porque se te pueden ocurrir ideas interesantes, con clavos, qué sé yo. Apertúrate acá, ¿no? En la forma de cómo anclar, fijar la casa a la cubierta, ¿no? Puede ser que la casa sea de fibra de vidrio y la cubierta de acero y entre ellos si no colocas un empaque o un jeve no hay buena compatibilidad y uno daña al otro, etcétera. ¿No? Entonces, eh, aquí está el diseño, ¿no? Acá, en estos componentes, en un barco, en esos componentes están los nuevos diseños, las nuevas propuestas. La limpieza, limpiar el agua, ¿no? Clean, ya muy bien, va a limpiar, ¿no? ¿Qué va a limpiar? Ahí entran las algas, ¿qué va a limpiar? ¿No? Las algas, pero, ¿con qué mecanismo? ¿Con qué mecanismo? Con el mecanismo telescópico, ¿no? Entonces, pero antes no lo sabía, la limpieza, ¿cómo va a ser? La limpieza, ¿la limpieza de qué? De las algas que vienen a la embarcación, ¿no? Pero, pero, esa limpieza sale del, del, del casco, del barco, del casco, o está unido al casco, ese, ese componente de limpieza. ¿Pero cómo va a limpiar? ¿Con una red? ¿Con un elemento telescópico? ¿No? ¿Cómo? Entonces, ahí vienen varias alternativas, ¿no? Y si tú tienes una atractiva, pues lo pueden fabricar de masa, puede ser muy atraído en la, en la industria, ¿no? Muy atractivo en la industria, quiero decir. En fin, ¿no? Entonces, ahí apertura T para, para proponer un, una función secundaria original, ¿no? Por eso es importante el hacer un análisis funcional. Igual, ¿no? Son más, más funciones secundarias que ya, yo creo, hemos discutido muy bien, ¿no? Y siempre es importante hacer este tipo de, de análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque a la embarcación, a la estructura de la embarcación, se van a coderar otras embarcaciones. ¿Y cómo vas a hacer que tu estructura sea, o puedas soportar, el acoderamiento de otras embarcaciones? Haciendo propuestas de, de mecanismos de docaje, ¿no? o sea, poniendo vitas, ganchos, qué sé yo, ¿no? Y protegiendo tu estructura con, con este, verduguetes, ¿no? Para que cuando venga otra embarcación, pues no la vaya a destruir, ¿no? Bien, entonces, cuando uno hace un análisis de funciones secundarias, realmente es importante, es importante. Entonces, como que aquí hay un resumen, ¿no? Sabemos que la función principal es soportar, pero todas, fíjate, todas las funciones secundarias llegan, ¿no? Llegan hacia, hacia la función principal que es soportar, ¿no? ¿no? Tu proyecto, aquí está completo y quiero que lo vean, tu proyecto, tu proyecto, tiene que tener la capacidad de, de, a, albergar a la población, pero la población primero tiene que tener un acceso, ¿eh? Para que llegue a la estructura, un acceso, ¿no? Tiene que, tener la capacidad de sostenerse, ¿no? En cubierta, de repente, barandas, ¿no? Eh, ¿no? Y después, eh, eh, la cubierta tiene que tener la capacidad de soportar a la estructura, ¿no? Y así, ¿no? Eh, del mismo modo, ¿no? La casa, ¿no? Se va, se va, este era el término correcto, attach, se va, eh, eh, unir a la cubierta, ¿no es cierto? ¿Cómo? Aquí vas a tener un conjunto de opciones, A, B, C, D, y eso viene después, ¿no? Igual, ¿no? Si te das cuenta, vas a realmente ver una lógica entre todos. Cuando encuentras en tu diseño algo así, ¿ya? Vamos por buen camino. Cada artefacto, cada producto que tú quieres diseñar, tienes que involucrar los escenarios, ¿no? A la, a la población. a la casa que vas a diseñar, ¿no es cierto? ¿No? ¿Mmm? A otras embarcaciones, ¿no? Y cuando hay, cuando hay agua, ¿no? Nosotros vamos a tener incluso la capacidad de flotar, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ok? Bien. Todo esto, ¿para qué? Para tener una casa segura en cualquier condición. hemos terminado la tercera sesión, ¿qué les ha parecido? Coméntenme, por favor. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, sistema Wilder. ¿Cómo se diferencia la función principal de las funciones secundarias? Correcto. La función principal de las funciones secundarias, ¿cómo diferenciar? en muchos casos, Wilder, es muy evidente cuál es la función principal, ¿no? de una, de un producto. Por ejemplo, quiero, quiero hacer humita, ¿no? Humitas, o tamales, ¿no? Y tú dices, bueno, quiero hacer una máquina porque aquí con el brazo, ¿no? Triturar el maíz con el brazo me cansa mucho, tengo corriente, tengo energía, tengo que hacer mil humitas y por tanto, dices, bueno, ¿por qué no hacemos una máquina, o diseñamos una máquina? Una máquina de desmenuzar, ¿no? granos, ¿no es cierto? de maíz húmedo, ya está. Y te pregunto, y pregunto a toda la clase, ¿cuál será la función principal de esa máquina? ¿Cuál será la función principal? Yo creo que es moler, ¿no es cierto? Leonardo, Leonardo ibas a decir, ¿no? tritura moler, moler, Richard, moler, moler. Una función secundaria, ¿cuál sería? Oye, no vas a colocar un granito por un granito, ¿no? Esto sería, pues, insostenible, ¿no? Pero tampoco le vas a colocar un chute, ¿no? Un semejante chute para, para, o una faja transportadora para mover los granos, ¿no? Entonces, dices, no, almacenamos en un container y por gravedad van cayendo los granos, ¿no? Entonces, una de las funciones secundarias sería almacenar. ¿No? Otra función secundaria de esa máquina, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Sería mezclar? También podría ser, podría ser mezclar, de repente, claro, ¿y cómo mezclar? De repente, bueno, hay formas de mezclar, de repente voy a utilizar un tornillo sin fin, claro, ¿no? Sí, podría ser sin mezclar. Otra función podría ser fijar, porque imagínate, tienes la máquina y la prendes y se mueve por todos lados porque está vibrando, no, ah, no, la tengo que fijar en un lugar, ¿no? La fijo y ahí empiezo a hacer el procedimiento, ¿no? De molienda. ¿Qué más? ¿Cuál sería otra función secundaria de esa máquina? Entiendo que puede ser también transportar, ya que no solo muele, sino que al almacenar tiene que transportar, aunque sea por gravedad. Excelente, Ana, qué bueno, qué bueno. Claro, por más que esté evidente, ¿no? Ya está muy bien transportar, pero, ¿y dónde colocas? ¿Y dónde colocas el producto? Almacenamiento de producto terminado. También es otra función, ¿no es cierto? Porque imagínate que tu diseño está muy bien, pero no consideraste el almacenamiento del producto y tienes una aglomeración súper grande y que te puede producir traba, ¿no? Esa sería otra función, ¿no? Empaque podríamos colocar también incluso, empaque puede ser, empaque también, otra función secundaria. ¿Y qué más? Podría ser destrabe. imagínate que, bueno, ya por años, cientos de años de molienda, te dicen, pues, no sabemos todavía a ciencia cierta la viscosidad de la molienda, del choclo y cuando la capa, una de las capas del maíz, que es el principal que protege y la resistencia estructural al maíz, se rompe, se libera esa capa y esa capa genera traba, por más que se hagan los intentos que se hagan, entonces tú dices, bueno, siempre va a haber traba, entonces dices, necesito destrabar, función secundaria, destrabe. Pero eso es una locura, nunca se destrabe, colócalo como una función secundaria de destrabe. ¿Ya? Ya está. A ver, sí, Ana. Bueno, entonces estoy entendiendo que todo lo que puede involucrar directa o indirectamente, en todo caso, también serían lo que son mantenimientos que pueden ser correctivos, predictivos, se tendría que considerar. Ana, si tú vas más allá en el diseño, no facilitas la operabilidad de la máquina, reduces el mantenimiento. Imagínate que tú tienes un mecanismo de destrabe, ¿no? Dos pernos, ¿no? Dos pernos y sacas y volteas todo y puedes ver el anillo sin fin y todos los discos en un solo movimiento. Y tú dices, bueno, acá está el destrabe, aquí este grano, mira, qué especial. Limpias, inclusive ni siquiera ni siquiera ni siquiera pernos, sino encroche y desencroche. Ya está. Ya lo limpie, imagínense, la producción continúa. ¿Cuánto me demoré? Cinco segundos. Porque les cuento, nosotros hemos diseñado una máquina de molienda y no fue fácil, ¿no? El destrabe no fue fácil de lidiar. Se traba. Una cosa es moler granos secos, una cosa es moler minerales y otra cosa es moler granos húmedos. Allí, ahí hay multifísica, definitivamente. Entonces, es mejor considerar en tu diseño, por ejemplo, una función secundaria de destrabe. Porque sabes que en un diseño de quince días o un mes, no vas a poder resolver el problema pues de quinientos años, ¿no? De repente, alguien, alguien sí, pero no todos somos lo suficientemente capaces, ¿no? Entonces, hacemos una propuesta distinta, ¿no? Bien. Wilder, no sé si por ahí contesto a tu pregunta, ¿no? O sea, fundamentalmente es directo, ¿no? Gracias, está bien, gracias. Ingeniero Mantari, ahora tengo ya otra duda. Es decir, en lo que viene a ser las funciones secundarias, cuando usted menciona que básicamente le entiendo que ha reducido a un cero punto y tantos por ciento de mantenimiento correctivo, pero siempre debe existir un mantenimiento preventivo y predictivo. bueno, es lo que quisiera en cierta manera comprender. Sí, correcto, nunca vamos a poder reducir el mantenimiento jamás, ¿por qué? Porque van a haber rodajes, ¿no? Van a haber tornillos, ¿no? Y eso se desgasta, ¿no? Y definitivamente van a haber hilos, ¿no? Van a haber componentes que definitivamente tienen un tiempo de vida limitado y consecuentemente van a requerir mantenimiento. Sin embargo, sin embargo, si nosotros consideramos en el diseño estudios o consideramos o usamos materiales que por ejemplo tienen una vida infinita para el escenario de cargas de operación de la estructura en cuestión, consecuentemente no va a fallar nunca el componente, ¿no? Y más bien estarías al cuidado de componentes cambiables, ¿no? Serían rodajes, de repente empaques, de repente kits, ¿no? de reemplazo que usa la máquina, ¿no? Entonces, en minería, por ejemplo, para comentarte, hace poco nos tocó evaluar un molino y un componente que gira en torno a otro componente en 20 años no fallaba, 20 años no fallaba. Entonces, sin embargo, otro molino empezó a presentar problemas. Entonces, a nosotros nos consultan y nos dicen tengo dudas sobre este componente que está soportando 1.600 toneladas en cada giro. 1.600 toneladas, imagínate. Pero ya tiene desgaste y estoy preocupado si se va a romper o no. Entonces, nosotros hicimos un estudio de vida útil, ¿no? Fatiga del componente ya con su desgaste que nadie se había dado cuenta, era un problema de mantenimiento y ellos estaban cruzando los dedos. Nadie había abierto, destapado esa parte y había cerciorado de que el mineral había ingresado ahí y en 19 años lentamente con los giros había producido un agujero grande. Entonces, la conclusión de nuestro estudio fue este ya no sirve y se rompe en cualquier momento. Mis cálculos me dicen en dos meses. Entonces, ellos dijeron ¡Wow! ¡Un momentito! Entonces, ya la gerencia empezó a ver el tema, ¿no? ¿Cómo que se va a romper en dos meses? Sí, mis cálculos dicen que se rompe en dos meses. Y ellos dijeron ¡Ah! ¡Un momentito! A ver, para creerte quiero que evalúes este otro molino que... pero no tiene desgaste y me gustaría saber su vida útil. Hacemos los cálculos nuevamente. Los cálculos dicen que es vida infinita, que nunca se va a desgastar. Entonces, tuvimos la reunión y ahí me entero de que la vida de ese reunión ya tenía 20 años operando y estaba intacto. Y entonces ellos dijeron bueno, si tú has demostrado que tiene vida infinita y ya tiene 20 años operando y está intacto, quiere decir que tus cálculos para el otro son correctos. Tenemos que cambiarnos. Ellos han totalmente, se han quedado convencidos de nuestra forma de análisis y ahora lo van a cambiar. ¿Cuánto cuesta? Medio millón de dólares el componente. Entonces, si uno diseña para que ciertos componentes digan que tienen vida infinita, ¿no? Y porque deben tener vida infinita, de repente los discos, ¿no? Va a estar cambiando los discos y de repente los discos no deben chocar entre ellos para contaminar el producto y debe haber siempre una luz entre ellos y consecuentemente, consecuentemente, su material tiene que ser de tal composición química, física, mecánica, de tal manera de que no fallece en años. Eso se puede garantizar. En el diseño se puede garantizar. Seleccionar la aleación correcta para que pueda durar por mucho tiempo. Pero, definitivamente, hay componentes que son las chumaceras, ¿no? Ejes, ¿no? Bocinas, rodajes, que sí, ¿no? Necesitan cambiarse, ¿no? Y es casi inevitable su cambio, ¿no? Por tanto, el mantenimiento va a existir, ¿no? Pero, imagínate que tendríamos que cambiar ciertos componentes que son difíciles de cambiar porque imagínate mover 1.600 toneladas. Necesitas una supergrúa, ¿no? Para hacer esos cambios cada año. Y las paradas de planta para hacer ese cambio, no, sin ser insostenible, ¿no? Entonces, está diseñado para durar infinitamente, por lo menos 20 años. Bien, Ana, ¿contesté esa tu pregunta? Sí, sí, ingeniero Mandari. Y más bien, estoy viendo que todo lo que usted ha hecho, el análisis, ¿cuánto tiempo a usted le lleva? Porque eso ya parece, es como el proyecto, ¿no? Que 70% de planificación y el 30% es ejecución. Entonces, en el análisis que usted utiliza, utiliza herramientas como por ejemplo Agiles, ¿y cuánto tiempo a usted le toma para que usted esté seguro de todo ese análisis donde usted está prácticamente involucrando todo y haciendo que todo es holístico, pues, multisectorial, básicamente? No, es así, Ana, es así. Si uno no se apertura, definitivamente no se llega a ningún lugar. Yo no puedo hacer todo, pero conozco la teoría, ¿no? Y tengo mi equipo, entonces, lo que yo hago es mi apertura, ¿no? Mira, Michelle, Enrique, Roy, que son ustedes de análisis por FEMP y que los he formado porque hemos trabajado y hemos publicado artículos científicos por años. Entonces, yo les digo, muy bien, hay que hacer el análisis pero utilizando lo que se hace en aeronáutica. ¿Cómo? Sí, hay que llevar la aeronáutica a la minería, lo último. Y hacemos este tipo de análisis y tenemos este tipo de conclusiones, ¿no? Entonces, los mineros no ven por primer, hemos visto la mina más grande, estoy hablando de la minera más grande, hemos visto por primera vez estos cálculos. No es que nosotros lo hemos inventado, está publicado en el 2002 en un paper, cómo hacer el análisis de fatiga de un molino. Solo que nosotros lo entendemos rápidamente y lo podemos aplicar, ¿no? Porque de repente tenemos la línea estructural de diseño bien fortalecida, ¿no? Y entonces presentamos resultados. Es por eso, es por eso que yo, yo siempre, ¿no? invito a apasionarse, ¿no? En los tópicos de diseño que ustedes van a desarrollar, apasionense y lleguen hasta el lejísimo. Intenten por lo menos ver las ecuaciones, las formulaciones, los modelos matemáticos, pregunte que uno nunca sabe si lo vas a usar, ¿no? ¿no? La verdad, yo no sé si voy a ver sumergibles como está viendo Paola, ¿no? Pero me ha apasionado por años, ¿no? He leído muchos papers sobre sumergibles del MIT, por ejemplo, ¿no? Que ellos son uno de los pioneros en sumergibles. He visto sus matemáticas, sus ecuaciones y me ha fascinado y dije alguna vez veré. Ahora hemos visto sumergibles, sí, pero que no se muevan y no son autónomos, se hunden nada más y exploran. Pero definitivamente por eso es que hay que llegar lejos en algo que hacemos, hay que llegar bien lejos, bien, bien lejos. ¿Qué hace la NASA? A ver qué está haciendo la NASA y cómo lo hizo y etcétera, bien lejos. En todo ese recorrido vas a ganar un know-how grande que en algún momento lo vas a tener que aplicar a otro lugar. Pues somos diseñadores, somos investigadores, somos profesores, somos innovadores, entonces la idea es eso, o sea, llega a lo más. Yo sigo investigando embarcaciones pesqueras artesanales y cuando me siento empiezo a las siete de la mañana y a veces ya estoy en las dos de la tarde viendo solo artículos. Yo me acuerdo hace diez años, doce años, no los entendía, los miraba, qué bonitos y como ya repetidamente uno va al congreso, se escucha las charlas de otras personas, va concatenando, va enlazando la información y al final puedo leer esos papers, veinte, treinta papers rápidamente, no veo el resumen, la introducción, veo el modelo matemático y ya está claro. Inmediatamente llevo, mando a mi equipo y le digo hay que trabajar en esto. Yo sé que a ellos les va a tomar tiempo, ellos tienen que leer todo el paper, etcétera, pero es un proceso, un proceso que no se debe de dejar de hacer. Por eso, coge un tópico que te apasione para que llegues lejos y por más que sea una aguja, no vas a tener, yo estoy seguro que vas a encontrarte hasta problemas con indentación, y yo creo que esto amerita que les muestre algo, para que ustedes sepan, yo les voy a mostrar un paper ahora que nunca pensé hacer, nunca pensé trabajar y resultó ser fenomenal y les voy a contar un poquito la historia de cómo salió todo esto también. Ya. Ya está. Ya está. Gracias. 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 Mi mismo paper, buscándolo en el cuervo, no puede ser, es más práctico, es rápido. International Journal of Biomechanics, es así. No como. No. 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 Ok, la gestión. La versión final. Gracias. 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 Un momentito, por favor. Yo creo que vale la pena que les cuente la historia detrás de este trabajo. Que vale la pena verlo, ¿no? Ya está. Ok. 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 Les decía, a veces una aguja es una solución. A veces una cosita pequeña puede ser una solución y no necesitamos hacer una cosa grande, ¿no? Sin duda, créanme eso, ¿no? O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Está ahí el trabajo, ¿no? Está ahí el paper. Eh... Y ya está. Está la metodología. ¿No? Y aquí está el ojo, ¿no? Mira. Aquí está el ojo, ¿no? Tenemos aquí el iris, ¿no? La esclera, ¿no? Eh... Y el glaucoma se genera porque naturalmente el cuerpo humano genera un líquido, ¿ya? Entonces ese líquido se reabsorbe por estos canales. Por ahí hay unos huequitos por acá. Se reabsorbe, se va a la sangre, se va... ¿No? A... A... Hacia... El sistema sanguíneo, ¿no? Entonces nuevamente se generan los líquidos, ¿no? Y se va por acá. Porque hay unos huequitos que están aperturados, ¿no? El problema es que cuando se atrofian estos huequitos naturales, estos poros, lo que genera el cuerpo humano, el líquido que genera acá, ¿ya? Empieza a presurizar toda esta región. ¿Ya? Y cuando empieza a presurizar, pues, fuerza la salida del líquido por esos ductos. Algunos atrofiados, algunos no. Pero... Cuando... Ya se atrofia completamente, la presión se distribuye aquí, y también al otro lado del ojo. Donde está el nervio óptico. Y cuando llega al nervio óptico, la presión mata... Por presión, mata las... Las ramificaciones del... Las células del nervio óptico, para ser más... Más detalle... Más claro. ¿Por qué? Porque el nervio óptico, que es como una colita, entra acá y se ramifica, ¿no? Para poder censar, capturar las imágenes y llevarlas al cerebro. Esas ramificaciones tienen células. Y cuando la presión llega a esas células, las mata. Es por eso que la ceguera empieza. Entonces, yo fui a un concurso de patentes en el Sheraton. Y vi a un ingen... A un doctor oftalmólogo peruano, un doctor Miranda, muy... Muy capo, un tipo geniala. Él había inventado este equipo. Pero cuando yo le hice las preguntas... Básicas de diseño... Él no podía respondérmelas. No, yo lo hice porque... Tengo experiencia, me decía, ¿no? Bueno, ¿no? Pero, ¿y qué tanto puede dañar esta apertura al ojo? Mecánicamente. No, no lo va a dañar porque ya lo he probado en uno o dos pacientes. Bueno, eso no es una respuesta técnica, ¿no? Bueno... ¿Y por qué tiene esta forma recta acá? ¿Y por qué no es ovalada? Porque... Si tiene esta forma especial... Podría... Podría generar, digamos... Concentración de esfuerzos en el elemento que se va a pegar, que sería el ojo, la izquierda. ¿Y por qué es de un centímetro? No, de dos... Tres milímetros y no de uno. O cuatro. Porque se puede romper de repente. Entonces, ninguna de nuestras preguntas estaban siendo resueltas, ¿no? Entonces, yo le propuse, ¿qué tal si hacemos un análisis computacional para ver cómo mejorar este diseño con ojos computacionales? Y entonces él dijo, ¿se puede hacer eso? Sí, claro. Y luego lo probamos con ojos de cerdo. Y vemos si mejoramos este diseño. Y vemos si es que es mejor que la válvula de Ahmed, que es más invasiva y que se coloca aquí por fuera dentro del ojo, ¿no? Y que tiene toda una válvula, un material especial. Y entonces él empezó a analizar y me dice, sí, la verdad, hay varias respuestas que responder. O sea, se va a Ginebra y gana el concurso de patentes mundial. Pero se va con todas esas preguntas que un ingeniero peruano le había hecho y este era, en este caso, mi persona, ¿no? Y cuando regresa me dice, José, hay que trabajar. Y ya, empezamos. La historia es más o menos así. Miren el tamaño, ¿no? En milímetros, ¿ah? Por eso les decía, una agujita puede ser la diferencia. ¿Me están siguiendo, por favor? De repente estoy hablando solo. Ya a ver si me apasiono con la investigación y de ahí no salgo, ¿ah? Clase, ¿me sigue? Sí, ingeniero. Sí, profesor. Ya está. Excelente, excelente. Entonces, una cosita puede ser la diferencia. Entonces, hay que hacer los análisis, ahí están las dimensiones, ¿no? Para que se den cuenta, estamos hablando de 3 milímetros de largo, ¿no? Súper chiquitito, bien pequeñito ese. Y entonces, nosotros hicimos un experimental setup, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Un tubito a la pared, ¿no? Una válvula de descarga, ¿no? ¿No? Una aguja, mira, ¿no? Que nos permite inyectar agua a una presión determinada controlada, ¿no? Y así generar la presión intraocular que generaría el humor acuoso, ¿no? El daño, digamos, ¿no? Y ahí se colocaba el implante, ¿no es cierto? ¿No? Ahí está la parte computacional, ¿no? Y ahí están los ojos del cerdo y están colocándose los dispositivos. ¿Lo pueden ver? ¿Cierto? ¿No? Y ahí queríamos ver si producía hipotonía o no. O sea, imagínate que colocas el dispositivo y todo el humor acuoso sale. Imagínate. Y entonces el ojo sería flácido. Eso se llama hipotonía. Eso es un problema también. Entonces hicimos las ecuaciones, ¿no? El análisis de presiones ahí, ¿no? Y nosotros estábamos viendo que había una lógica, ¿no? En las caídas de presión, en el análisis, ¿no? Y empezamos a hacer una intuición, ¿no? Una correlación entre lo que computacionalmente obteníamos y lo que experimentalmente se observaba, ¿no? Y luego dijimos, bueno, vamos a utilizar CFD mejor, ¿no? O vamos a utilizar los métodos numéricos en general para poder entender, ¿no? Pero es importante, si vamos a utilizar la mecánica computacional, entender las propiedades mecánicas del ojo. Porque esa aguja va a entrar, perforar el ojo. Y el ojo, con la presión, ¿no? Se va a abrir alrededor de esa agujita, se va a abrir y va a salir el agua, el humor acuoso. Pero cuando la presión baja, tiene que cerrarse. Cuando sube la presión, se apertura naturalmente. Por eso es que la idea es genial. Por eso es que tiene la patente, primer puesto, medalla de oro en Ginebra, el doctor Miranda. Su idea, espectacular. Y aquí lo que hemos hecho nosotros es verificar, ¿no? De que el diseño es bueno, y si modificamos las geometrías, es aún mejor. Nosotros podríamos patentar, pero no. Es por respeto al doctor Miranda, que también es coautor, que simplemente lo dejamos ahí, ¿no? Él es el... Ahí está, Mario Miranda, es autor. Y ya está, ¿no? Pero él sabe que nuestra propuesta es parecida, pero mejor, ¿no? Entonces, es un respeto profundo y méritos para él se acabó, ¿no? Solo que con esto demostramos que nosotros podemos, ¿no? Considerando las propiedades mecánicas del ojo, ¿no? Ahí está, mira. Aquí está el aparato, aquí está el ojo, ¿no? Esta es la pared del ojo. Esta es la pared del ojo, y ahí por ahí entra el dispositivo, ¿no? Entonces, cuando hay presión, entre el fierrito que iría acá, porque es un fierro, ¿no? Quirúrgico. Cuando hay presión al interior, esto de acá se hace como si fuera pues una... Se apertura, se abre. Como si fuera una boca, se abre. Y por ahí sale el humor acuoso. Cuando hay menos presión, se cierra. Naturalmente, ¿libera qué? Libera él el agua. Entonces, hicimos un análisis computacional a ese nivel. Imagínate las dimensiones que estamos hablando, ¿no? Que se está midiendo como un milímetro, ¿no? Imagínate, ¿no? Las dimensiones que tenemos ahí. Y ahí hacemos el análisis computacional, ¿no? Y aquí el análisis de cómo el fluido computacional también da el fluido, cómo sale el fluido. Y ahí vemos cómo es la apertura, ¿no? Y cómo es en la apertura y cómo es en la salida, ¿no? Entonces, con eso estamos garantizando que no va a haber hipotonía, ¿no? Y data experimental y data teórica, las curvas, ¿eh? Y aquí nos comparamos, ¿no? Nuestro diseño, ¿no? Digo nuestro porque hemos participado ya en esta versión mejorada. Y el diseño de Ahmed, que es el más vendido en el mundo, están por allí. O sea, no se produce hipotonía. Es más práctico. Y ahí están las conclusiones y todo, ¿no? Yo creo que esta curva fue la clave, ¿no? Yo a Roy, que es el autor principal, Panduro, que es parte de mi equipo de investigación, le dije, nos tenemos que comparar con lo mejor que hay en el mundo. La válvula de Ahmed. Y esta curva, esta curva garantizó la aceptación de nuestro trabajo en este journal, ¿no? Ese es un gran journal. Journal de biomechanics, este. Este journal, ¿no? Vamos a regresar aquí. ¿Dónde estamos acá? En este journal. Journal of Biomechanics, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? La historia comenzó en un concurso de patentes. Uno va al concurso de patentes, ve, ah, qué bueno, qué excelente, espectacular. Pero, ¿y por qué este ángulo? ¿Y por qué esta dimensión? ¿Cuál es? Entonces, no. No hay respuestas. Este puede ser un buen diseño. Y nosotros no nos equivocamos porque también dijimos, esto se ve muy interesante, pero no tiene base científica ni tiene base ingeniería. Tiene práctica no más. Y lo que hicimos es elevar ese trabajo a otro nivel. Y el autor también es este, Miranda, ¿no? Porque estuvo ahí activamente. Señores, esas cosas se pueden hacer. Ahora, ¿nosotros podemos hacer mejoras al respecto? Sí, muchísimas. Y dicho sea de paso, tenemos nuevas propuestas. Y computacionalmente tenemos respaldo. ¿No? Pero, en fin. Vamos, vamos con calma, ¿no? Es por eso que ustedes en un barco pueden igual, ¿no? Un componente pequeño puede cambiar toda la figura del barco. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Definir nuestra línea de diseño, ¿no? O sea, ¿qué vamos a diseñar? Eso es clave. Yo pienso que en esta maestría, en este diplomado, quiero decir, deberíamos pensar y ahí, ¿qué voy a hacer esto? Voy a particularmente trabajar en este componente, o en este barco, o en este trimarán, o en lo que fuese, pero ir lejos, ¿no? Ir muy lejos, ¿no? Por ejemplo. Vamos. Disculpe, su micrófono se ha apagado. Disculpe, su micrófono se ha apagado. Es un hecho que va a ser bueno, pero eso implica ponerle varias horas al trabajo y aperturarse, porque alguien puede darte una buena idea. En este caso, ese trabajo no hubiésemos podido publicarlo si no fuera por el doctor Miranda, que honestamente nos contestó a las preguntas que hicimos y veíamos que hacía falta ciencia e ingeniería en ese proyecto, que de hecho es muy bueno ahora. Entonces, es importante, por favor, que cada uno elija su proyecto. Es por eso que les decía, no tienen que elegir. Y sería ideal que concluyan al final de este diplomado ese proyecto de diseño que tienen. Sería genial. Profesor, estamos en la hora del break. Entonces, nos tomamos 15 minutos y regresamos a las 7.45. Perfecto, muchas gracias. Regresamos. Hasta luego. Gracias. 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 Si nos va a mandar y nos copia ya podemos reiniciar las clases. Gracias. 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 Vamos de vuelta. Gracias. 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 Después de entrar a la próxima sesión, sería bueno saber un poquito más de sus intereses en investigación y diseño. Básicamente diseño porque estamos en el curso, ¿no? Consecuentemente, me gustaría que respondan. ¿Qué han pensado? A ver, Alejandra, de repente, si nos escuchas. ¿Cuál es tu interés de diseño? ¿Qué te gustaría diseñar? ¿No? Con lo mismo, y específicamente porque, si bien es cierto, ayer a grande rasgo nos contaron, pero ya me imagino que ya lo tienen afinado, ¿no? Para poder empezar a trabajar sobre el tema, ¿no? Gracias. 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 Bueno, de repente después de terminar la sesión de diseño, porque con esta presentación que voy a hacer vamos a terminar. De repente todos van a querer aperturarse un poquito más y comentarnos. Bien. Voy a presentar mi pantalla, entonces. Ya está. Y vamos al frente, ¿no? Con esta última sesión. Nosotros ya estamos al 80% del diseño, ¿no? Y ustedes saben hacer el análisis funcional, ¿no? Tienen la función principal al centro y tienen las funciones secundarias en forma de verbo, en forma de verbo, para no sesgarse con una solución existente, sino para aperturarse. Bien, y con esas funciones secundarias, van a ver ustedes, que las vamos a, mira, clasificar bien bonito, como ustedes pueden ver, ¿no? Y, por ejemplo, funciones secundarias dicen acá, ¿no? Ya. Ya, entonces... Obviamente, nosotros sabemos que tenemos que construir una cubierta y esa cubierta va a dar soporte a la estructura y, consecuentemente, como va a dar soporte a la estructura, tenemos alternativas, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser la casa? La casa va a ser con pilotes, con tubos, con ángulos de perfil, va a ser de forma de un barco, el material va a ser de madera, va a ser acero, va a ser ferrocemento, va a ser aluminio, va a ser de madera y de plástico, de fibra, ¿no? De algún otro material disponible en abundancia en la selva. Muy bien, esto es acero, esto pesa, esto se hunde, pero vamos a tener que flotar, y para flotar necesitamos franco bordo, y para tener franco bordo debemos de tener compartimentos en la embarcación vacíos, donde nunca va a entrar agua, por lo menos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que flote? Vamos a hacer que flote con unos colchones tipo espuma especiales, que se utilizan en los muelles, ¿no? Vamos a utilizar corcho, vamos a utilizar los principios de una embarcación, o sea, ¿no? Un casco, ¿no? Obviamente tiene que ser cerrado porque el agua puede ingresar, y están humanos ahí viviendo 24 horas, va a flotar con Totora, ¿no? ¿Cómo va a flotar esa embarcación, no? Entonces, si lo colocamos en verbo, las opciones son múltiples, ¿no? Y así vamos explorando cada una de las funciones secundarias para ir generando conceptos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque al final del día tú puedes decir, bueno, va a ser de la forma de estructura tipo perfil, vamos a utilizar el acero, vamos a utilizar estas espumas debajo de la cubierta, ¿no? Y ya, esto sería una solución, otra solución va a tener la forma de un barco, vamos a usar ferrocemento, ¿no? Y lo vamos a hacer en forma de barco, en fin. Quiero regresar acá. Está a modo de ejemplo. Pero, pero señores, aquí están, aquí están las soluciones, ¿no? Va a ser una estructura tipo casco, ¿no? Vamos a utilizar ferrocemento y luego vamos a utilizar aluminio. O, en fin, ¿no? Otra solución es, vamos a utilizar, mire, una estructura con pilotes, vamos a utilizar madera para cubrir esa cubierta y vamos a utilizar también ferrocemento, ¿no? Con unos cilindros debajo para poder darle frotabilidad. ¿No es cierto? En fin, con las funciones secundarias vamos a ir generando conceptos, vamos a generar conceptos para el escenario de una casa en tierra, ¿ven? Fíjense. Y hasta esto se entierra, sobre la tierra. Y también esa misma en un escenario de inundación, ¿no? Está flotando, fíjense. Fíjense lo que les hablaba, ¿no? La cimentación abajo, ¿no? Ese tiene una especie de ancla que son solamente rocas, ¿no? Y acá hay un gancho, etcétera. Esa es la forma con que se va, digamos, a garantizar la fijación de esta casa flotante, ¿no? Y ahí van las soluciones, ¿no? La cubierta de ferrocemento, ¿no? Y el fondo también de ferrocemento, ¿no? Ferrocemento, ¿no? Pero de repente eso le hace pesado, ¿no? Pero le hace pesado, pero la cubierta tuvo que ser de ferrocemento porque los albañiles de la zona están acostumbrados a colocar losetas en ferrocemento, es más barato, qué sé yo, ¿no? Finalmente eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y tenemos un concepto diferente, un concepto dos, ¿no? Como vamos a atrapar la lluvia, va a tener esta forma necesariamente, va a ser con pilotes de forma diagonal, ¿no? Cosa que en temporada seca va a quedar así en la tierra y cuando ya hay agua flota y mira, los pilotes permiten la flotación de la casa y, bueno, va a utilizar una cubierta de acero y debajo vamos a colocar unos bloques de tipo espuma para que flote, ¿no? Y esta es la forma con que se sujetan a los pilotes, ¿no? Y aquí hay una locura entre este anillo y este pilote que garantiza un movimiento vertical sin problemas y es de seis por seis, ¿no? Porque las necesidades de los usuarios son así, ¿no? En fin, es un hermoso diseño. Alternativa dos, ¿no? Tenemos una alternativa tres, ¿no? Una plataforma de madera, ¿no? Con tambores. Estos tambores están debajo de la casa, son cilindros vacíos que justamente abundan en la zona, en la selva, porque se lleva el aceite, se lleva el combustible, se lleva el agua, etcétera. Una serie de productos se llevan en cilindros y, consecuentemente, se podría aprovechar, ¿no? Esos cilindros de plástico de acero para colocarlos debajo de la casa y así nos genere flotabilidad, pues, ¿no? Porque necesitamos compartimentos vacíos en el conjunto para que pueda flotar, ¿no? Y, consecuentemente, igual, se sujeta con una especie de ancla, aquí hay un peso aquí muerto, ¿no? Sí, este... Las uniones estructurales de madera son de este tipo, ¿no? Se están detallando. Aquí hay una... un desglose, digamos, de cómo es el armado, ¿no? Las uniones en la parte interior son de este tipo, ¿no? La distribución, igual acá, sabemos que aquí también están los cilindros, pero solamente es una vista de fondo y una vista del piso, ¿no? Igual, seis por seis y, fíjense, es muy elegante e interesante la solución. Y tenemos una alternativa número cuatro, pero me gustaría preguntar, ¿qué les parece hasta ahora todo lo que estamos viendo? Ingeniero Mantari, una consulta. Esas son casas de prototipo en software, simulaciones, ¿aún todavía alguna de ellas han hecho realidad? Bueno, ya existe una estructura real. Ana, estas sí existen, ¿ah? Varias existen, de diferentes tipos, pero son iniciativas individuales. Entonces, imagínate que es una iniciativa de gobierno o de región, donde, en aras de salvaguardar, digamos, la población de una determinada región, y de repente tienen fondos suficientes como para el gobierno impulsar una iniciativa en conjunto. Entonces, ahí estaríamos hablando de 10, 20, o de repente de cientos de casas. Allí ya no entra tanto a tallar los gustos, ¿no? Sino cuál es económicamente posible, viable, ¿no? Y de repente hasta con un matiz de inclusión social para que los mismos operarios entren a fabricar sus casas, ¿no? Bueno, entonces, ahí se hacen unos análisis especiales, ¿no? Para ver cuál es el componente que produce un alto costo y cómo podría cambiar o reducir los costos de ese determinado componente que repercuten grandemente en el diseño, ¿no? Entonces, si me preguntas, ¿ya existen ese tipo de diseños? Sí. Sí. Incluso se va a construir uno. A mí me tocó diseñar para el Ministerio de Relaciones Exteriores una plataforma flotante para justamente Iquitos, y tiene pilotes, ¿no? Y eso ya se va a construir. En breve se va a empezar con la etapa de la construcción, ¿no? Y tiene pilotes. Y va a albergar oficinas. Va a estar la SUNAT, va a estar DIGESA, TICAP y la Policía, el Banco de la Nación. Está también ahí el CERFOR, ¿no? Está Migración y varias instituciones porque está en la frontera ese proyecto. Entonces, es importante ver. Es un diseño único, es un diseño escalable. Consecuentemente, si es escalable, se hace un análisis de trade-off para ver si compites o no con los costos de otros países. Chile, qué sé yo, que también hace proyectos de esta naturaleza, ¿no? Y si es un diseño individual, igual, ¿no? Puedes generar un concepto que sea barato. O un concepto al gusto del dueño, ¿no? Es por eso, y gracias a tu pregunta, hay que aclarar aquí. Hay diseños, ya, que son para escalar y para competir. Consecuentemente, allí se hace, digamos, un análisis más profundo de las necesidades, especificaciones de producto, todo lo que les detallé. Y llega, digamos, al final, se llega a un producto, a un prototipo, ¿no? A un concepto, a un conjunto de conceptos que luego se selecciona, como vamos a ver hoy día. Pero luego se pasa por un análisis económico, trade-off, de ver cómo están los competidores con respecto a tu producto. Y cuál es el factor o elemento componente que hace caro. Y cómo reducir. Pero hay otros diseños donde ya entra a tallar el dueño, ¿no? Mira, esto es mi casa, esto es mi barco, esto es mi proyecto y yo quiero que lo hagas así. Pero se va a hundir. No, tienes que hacerlo así. Bueno, y tú como ingeniero tienes todos los desafíos, obviamente, para garantizar que no se hunda, pero con la forma del dueño, o sea, con el parecer del dueño. Entonces, normalmente, ese tipo de proyectos no siempre terminan bien, ¿no? Pero existen, ¿no? Entonces, ya no hay una identificación de la oportunidad, sino un requerimiento que es diferente, ¿no? Entonces, tenemos dos escenarios. Un requerimiento de diseño, ¿no? Digamos, con la voz del cliente, dueño. Un tipo de requerimiento general, donde te dan libertad de diseño, ¿no? Y un tipo de diseño que busca competir, busca la escalabilidad, y por tanto, se debe terminar con un análisis trade-off, un análisis que te permita competir o mostrar en un gráfico cómo estás tú, tu diseño con respecto a los competidores. Ana, ¿responde a tu pregunta? Ok, sí, me refería a... Bueno, sí sé, conozco que hay diversos tipos de casas flotantes también en Puno, ¿no? Bueno, básicamente los UROS son casas flotantes. Más bien, si es que estas casas están ya en función a un diseño computacional y que a eso me referí. Bueno, por lo que entiendo, sí. Pero vi, cuando usted ha hablado de prototipos, significa que primero lo construyo en forma computacional. Después, ¿puedo eso plasmar a una dimensión X, ese diseño computacional, para después realizar la escala a escala verdadera? ¿O cómo viene a ser ese proceso, cómo usted lo recomienda? Gracias. Gracias. Ingeniero Mantari, no se le escucha. Ya, perfecto. Gracias. Para nosotros poder garantizar de que nuestro diseño no va a fallar, en esta etapa nosotros ya deberíamos, ¿no? Acá al inicio, necesidades, especificaciones de producto, generación de conceptos, análisis funcional previo, ¿no? Y selección de conceptos, ¿no? Y entonces aquí entramos a hacer, sobre nuestro concepto seleccionado, un análisis CAD, FEM-CAM. A veces solamente es necesario el CAD, porque imagínate que es una cuchara para helados. Entonces tú dices, ah, bueno, hago el CAD, lo imprimo y mando a mis tres potenciales clientes a que los prueben y que me den un feedback. Inmediatamente te dan el feedback y tú retornas acá, ¿no? Mejoras el diseño y luego ves CAM. ¿Cómo hago esta situación de manera industrial, no? Y ves todo el resto de etapas, ¿no? De fabricación, de producto, ¿no? Para llegar al mercado, ¿no? Entonces, esto es mejor que ya cuando estás en el mercado te das cuenta que hay falla, ¿no? Entonces, acá es que se debe utilizar incluso el modelismo, ¿no? ¿Por qué? A ver, vayamos lejos. Haces el CAD y de repente FEM no es necesario, ni CAM. El modelismo es necesario para que tú puedas llegar no solamente con la geometría básica, sino también con luces, con realidad virtual, ¿no? Incluso de repente con simulaciones de tráfico, que no es FEM, sino es un poquito más de CAD más podría ser, ¿no? Ah, mira, ves cómo se van a acoderar, cómo va a ser el tráfico de las embarcaciones que se van a acoderar y de las otras embarcaciones, etc. Entonces, vas a modelismo, ¿no? Vas a modelismo, que también nosotros hemos realizado, te contaré, ¿no? Entonces, ya no tanto FEM, sino es modelismo, ¿no? Modelismo, ¿no? Y la pregunta es, ¿pero qué tal, no? Y alguien pregunta y dice, ¿pero qué tal? ¿Qué tal si...? Y ya todo está bien, y la capro... ¿Qué tal si se rompe, no? Y dice, ¿qué tal si se rompe...? ¡La cadena! ¡Todo está bonito! Sabemos, ¿no? Mira, fíjate. Muy realista. Vayamos al diseño. ¿Dónde estoy? Nuestro diseño. Esta casa es de madera. Y en la selva todas las casas son de madera. No voy a hacer un análisis estructural de esta casa, sería una locura, ¿no? Claro, entonces no vas a hacer FEM, pues no, no voy a hacer FEM. Pero sí sería bueno el modelismo, ¿no? Y ver el tráfico de las embarcaciones, porque todo el mundo se va a mover en sus embarcaciones, ¿no? Entonces sería bueno de repente hacer eso, ¿no? De repente a la municipalidad le interesa que tú hagas el modelismo, ¿no? Porque no va a ser lo mismo, digamos, en temporada seca y en temporada de inundación, ¿no? Entonces hacer un análisis de tráfico, ¿no? Hacer un análisis de cómo se va a distribuir, cómo debiera distribuirse las casas, etc. Yo creo que... Y de ver cómo finalmente va a quedar, ¿no? Yo creo que eso entra a tallar más fuertemente que un análisis FEM. Sin embargo, sin embargo, alguien puede decir, un momento, ¿no? Y de repente alguien se inclina por este diseño y dice, ¿no? Por este otro, ¿no? Ya. Y alguien dice, ¿no? Ah, un momentito. Este es el primer alternativo, creo que aquí está, sí, esta es la primera alternativa. Y ya está. Pero alguien dice, ah, un momento, si hay viento y si hay movimiento, ¿y qué tal si este cable se rompe? ¿Qué tal si este cable se rompe? Y entonces tú te pones a pensar y dices, pero bueno, tengo que hacer los cálculos, ¿no? Tengo que hacer los cálculos. Bueno, lo puedo hacer por norma, ¿sí? Sí, sí, lo hacemos por norma, usamos la norma y ya no hubo elementos finitos. Solamente la norma. Pero hay un efecto combinado, ¿no? De corriente y de viento y de impacto. Uy, eso no lo considera la norma. Caramba, tengo que hacer un análisis computacional del cable. Para ver si resiste o no la fuerza de impacto total. Haces el análisis computacional, pero solo del cable, ¿no? Y ya no encuentras tu problema aquí, sino acá. Entonces también es bueno pensar en esto, ¿no? Todo esto involucra realmente, al final del día, Todo esto involucra lo que llamamos la filosofía BIN, ¿no? Y esto es lo que debe usarse en el país, ¿no? No solamente para estar seguro de que todo anda bien y que todos los sistemas están en sincronización con el proyecto, ¿no? Sino también para poder hacer, si es un proyecto público, una correcta supervisión de avances y Contraloría pueda hacer bien su trabajo y cómo debe ser, ¿no? Y eso es lo que estaba bastante sonado en Estados Unidos ahora en día. Responde a tu pregunta, Ana. Bueno, básicamente me da a entender que yo puedo saltar de lo que viene a ser un modelo computacional así a ojo cerrado con todas esas pruebas a ya un modelo real sin pasar por un prototipo. Y cuando usted habla de prototipo, ¿a qué se refiere específicamente? Sobre todo en grandes proyectos, cuando usted menciona prototipo, bueno, me gustaría entender a qué se está refiriendo un prototipo computacional, a un prototipo en ejecución a escala pequeña, nuevamente eso se contesta bajo la siguiente óptica, ¿no? ¿Es un proyecto único o es un proyecto escalable? ¿O es un proyecto masivo, no? No es una unidad, son 15 unidades, por ejemplo. Entonces, consecuentemente, va a depender. Imagínate que te piden hacer una máquina de molienda, una nomás, pero, ¿no? Entonces, este... Sí puedes prototipar. Y en este caso, el prototipo va a tener que ser físico, ¿no? Podría ser escala, sí, podría ser escala, ¿no? Si el... Si el... Si el... Si la máquina... Si, digamos, no hay efectos de escala en el proceso de molienda. Pero, sin embargo, si vas a construir un número representativo, ¿ya? De... De casas flotantes. Te piden 70, por ejemplo. Nada te cuesta, este... Hacer todas las... El prototipado virtual. La simulación todo virtual. ¿No? Y... Y... Y irte directo a la construcción. ¿No? Pero... Pero si te piden, por ejemplo, una cuchara o una cuchara para... Para... O una cuchara para mover la... El caldo en... En... En el proceso de... De... En las plantas de procesamiento de harina de pescado. Entonces, tú te pones a pensar y dices, Oye, usted no tiene mayor ciencia. Las RPM son... Cuatro RPM. ¿Y las formas que existen? Ah, no. Simplemente las prototipo virtualmente y ya está suficientemente. Entonces, el prototipo puede ser virtual. El prototipo puede ser físico. O puede ser físico a escala. O a... A... A escala real. Y eso va a depender de la complejidad, uno. Y de la cantidad de... De equipos que... Que vas a fabricar o equipos o máquinas o productos. Va a depender. Fundamentalmente, sobre la mesa está el dinero. Pero... El análisis computacional, el modelismo, el BIM, te ayuda a reducir los costos, sea cual fuese el escenario. Ah, ah... Ok. Sí, porque... Por ejemplo, existe que... Bueno, a ciertos tamaños, alguna vez, ¿no? Vi... Se aplicaba para ciertos actores una ecuación lineal. Pero si excedía, digamos, a grandes escalas, ya esta función ya no era lineal, sino era logarítmica. Por eso era mi pregunta de ese prototipo. Para, digamos, proyectarlo después a la cuestión real. Y en cuanto a lo que viene a ser software, entonces me da a entender que si uno hace bien el análisis, yo puedo, digamos, confiar casi al 100% o 100% el realizar ya a un modelo real de tamaños o dimensiones reales. Bueno, depende del caso. Tal cual, Ana. Así es. Por ejemplo, en una embarcación, mira a dónde hemos llegado. Antes, para diseñar una embarcación, pues hay que hacerle el modelo, ¿no? Para garantizar su velocidad, su modelo a escala. Y ese modelo a escala lo llevamos a un canal hidrodinámico, ¿no? Y hacemos pruebas de resistencia al avance con equipos, sensores, ¿no? y luego esos datos extrapolamos no linealmente, no linealmente, no lineal, no lineal, no de forma lineal, mejor dicho, para así entenderse, sino de forma no lineal, pues el logaritma, cúbica, cuadrática, etcétera. para encontrar los valores de velocidad, de resistencia del barco. Pero de un tiempo a otra parte, el análisis de CFD, Computational Fluid Dynamics, ha llevado a un nivel tal de que es costoso hacer una prueba en canal, es mejor hacer un CFD, los resultados, la diferencia es del 2%, 3%. Y tú puedes hacer un cambio rápido en Rino, ¿no? ¿no? Y exportas, lo importas en el CFD, haces la corrida y ves que uno es más óptimo que el otro y vas mejorando y tú lo estás haciendo computacionalmente porque sabes que tus resultados computacionales están muy cerca de los experimentales en casi 2%, es la confianza, la versatilidad, del diseño es grande, el tiempo se reduce dramáticamente, y simplemente confías en el software y construyes tu barco así. O sea, si, definitivamente, ¿no? Ya todo es computacional, Se cree más en lo computacional. Actualmente, ¿no? Que antes. entonces vamos a retomar para terminar de ver el video. Habíamos parado ahí, ¿no? Entonces, yo creo que más adelante estamos en la alternativa, en la alternativa 3, si recuerdo. Sí, estábamos allí, ¿sí? Estamos discutiendo la alternativa 3 y tenemos una alternativa 4, ¿no? Una alternativa 4 que es una con armaduras y con botellas, ¿no? Botellas de agua, ¿no? Esas botellas de San Mateo la Grandota debajo de la estructura, ¿no? Interesantemente, nos pueden servir, ¿no? En fin, igual tiene pilotes, ¿no? Entonces, igual, se genera un quinto concepto, ¿no? Unas armaduras y botellas, pero las armaduras son de madera esta vez. Tiene 5 alternativas, fíjate, 5 alternativas, muy buenas alternativas. ¿Cómo eliges el mejor? Entonces, me gustaría, por favor, que aquí la audiencia comente, ¿no? Comente. Me gustaría que la audiencia comente, tengo 5 alternativas, ¿cómo hago para seleccionar la mejor? ¿Qué opinan? 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 Gracias. Gracias. Exacto. Estos criterios de evaluación, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, pero puede haber uno más, pero de repente incluso esto lo relacionas directamente con las necesidades, ¿no? Porque se tiene la lista de necesidades, ¿no? Probablemente te haya dicho el usuario potencial que sea barato, entonces tú dices, ¡ah! Todo el mundo ha pedido que sea barato. Entonces, consecuentemente, bueno, el peso tiene que ser grande acá, ¿no? Que sea fácil de encontrar los materiales, porque están bien alejados, ellos están, se necesita ir con avión y luego con barco para llegar a la zona. ¡Ah! Esto tiene que tener un peso representativo. Tiene que ser fácil de construir porque la gente lo va a hacer. Tiene que tener la capacidad de flotación, buena capacidad de flotación porque puede vulnerarse, ¿no? Y puede pasar, y tiene que ser duradero. Entonces, tú, con estos criterios, haces una profunda evaluación de tus alternativas. Y tú dices, ¿no? Ya, perfecto. Y es la importancia. Y ahí está la importancia, 30%, 25%. ¿No es cierto? ¿No? Ese es el score. ¿No? Ese es el score. Lo que le estás colocando, pues. ¿Ya? Y T sería el producto de la importancia por el score. ¿Ya? Entonces, mira. En cuanto a economía, la alternativa 1 no está buena, ¿no? Pues fibra de vidrio, carísimo, ¿no? La alternativa 2, ferrocemento, ¿no? También es, no está mal porque también tenemos albañiles en la zona. La cuarta, de madera y con botellas. Y tenemos un montón de botellas acá. Perfecto, ¿no? ¿No? Entonces, peso 5. La economía, 30%, 30%, 30%, 30% por 5 es 1.5. Y así, ¿no? Vas ponderando, evaluando críticamente cada uno en estos aspectos, en estos criterios. Y al final sumas los totales, ¿no? Esto es acá. Los totales parciales para llegar a un total final. Y acá hay una marcada diferencia en la alternativa 4, ¿no? Marcada. Bien marcada diferencia. 4.5. Que tú podrías plantear otras técnicas, otros modelos para encontrar la mejor alternativa, perfecto, ¿no? Hay que usar. Pero esta es, por años ha funcionado, ¿no? Esta es una muy buena técnica en varios aspectos. Y, consecuentemente, nos quedamos con la alternativa 4. Y esa alternativa 4 es la que tenemos que prototipar, ¿no? Virtualmente o físicamente, ¿no? Y hacer nuestras pruebas, ¿no? Y si son computacionales, mejor, ¿no es cierto? Porque te vas a ahorrar mucho dinero y costo. Y mucho dinero y tiempo, quiero decir. Y tienes que pasar por un análisis computacional. Lo tienes que hacer. Para encontrar los errores o la probabilidad de falla en una etapa temprana. Y no cuando ya decidiste construirlo y en construcción o fabricación ahí encuentras los errores. No. ¿Correcto? Bien. Entonces, de repente, ¿cuál ha sido? El 4, ¿no? Vamos a ver la alternativa 4. ¿Cuál ha sido, no? La alternativa... Exacto. Exacto. Es esta. Esa es la que fue. ¿Qué fue? Armaduras. ¿No? Ahí están las armaduras. Fíjense que esas son las armaduras, ¿no? Las armaduras, ¿eh? Y las botellas, ¿no? Las botellas están aquí. Las botellas de plástico, ¿no? Se meten ahí. ¿Por qué? Como que aquí haces un cajoncito, ¿no? Ahí tienen refuerzos internos también del mismo tipo, tipo armadura. Y entre este refuerzo, este refuerzo longitudinal y este otro longitudinal, ahí vas a meter las botellas para que le dé fortabilidad, ¿no? Entonces, este tipo de refuerzos de metal del tipo armadura son baratas, ¿no? Vas a utilizar también madera. Todo interior es madera. Vas a utilizar pilotes, ¿no? Vas a aplanar el terreno de manera uniforme y va a ser tierra. No vas a poner obras, no vas a poner cemento. Ah, no, sí. No, los postes son de cemento, pero en la tierra, no. No, es simplemente tierra, ¿no? Bien, entonces cuando hay vaciante, tú vas a ir limpiando, ¿no? Porque tú sabes que es progresivo, no es de la noche a la mañana, ¿no? Y para que puedas asentarse bien. Una cubierta también de madera que hay en la región. Esa es la que ha ganado, ¿no? Opiniones, por favor. ¿Por qué? Y para que puedas asentarse bien. Yo creo que puede variar, pero usted bajo su experiencia, ¿cuántos criterios usted recomendaría? Es igual que en el FODA. Yo no me puedo entender por cada factor más de 5, 6, 8, 10. Sería demasiado para realizar la estrategia. Igual aquí sucede lo mismo para decidir un número limitado de factores que voy a analizar por sus ponderados, que son sus importancias, para después hacer el cálculo final. Sí, definitivamente tienen que ser los más importantes. Y la menor cantidad, claro que sí, ¿no? Pero imagínate que es un campamento, ¿ya? Imagínate que vas a ir a esa zona a extraer unos aceites especiales y llevas a todo, pues, tu compañía, ¿no? Y a las personas que quieren ir, y son 100 personas. Y tú quieres construir, pues, sus campamentos, ¿no? Pero al final del día, esos campamentos, tú dices, bueno, tengo que, tengo que desarmarlos y me los voy a llevar a otro lugar. Entonces, esto no va a ser permanente, digamos, va a ser por un año, dos años, de repente, permanente, ¿no? Pero luego vas a tener que desmontarlo para llevarte a otro lugar. ¿Tú no crees que es importante saber, no, la facilidad del desmontaje? ¿Cómo es desde el proyecto? De repente estás soldando por acá, y esto va a ser imposible de desmontar, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que agregar acá? Pregunto. En la parte final, en los criterios de selección, ¿qué tendríamos que agregar? Y que es importante, ¿no? Para la empresa. Que te va a adquirir estos productos. Facilidad para desmontar. ¿No? ¿Cierto? Claro. Pero me refería en cuanto a la cantidad. Por ejemplo, yo me puedo, no hay problema si fueran 10 o más de 10 que sean importantísimos. No habría problema. Bueno, para... Ana, estos siempre van a estar. Esto sí, a no ser que estás haciendo embarcaciones de placer, donde la economía no interesa, ¿no? ¿No? Entonces, descartas esto e incluyes otra que es importante. De repente, para ellos, ¿qué podría ser? Podría ser el tema importante de placer cuando se... Ahí tendríamos que buscar el criterio clave que hace que el proyecto luzca impactante, placentero, digamos. Pero estos van a estar, ¿no? Algunos no van a estar, dada la circunstancia, y podrías agregar otros, ¿no? Pero por lo menos, como mínimo, son 5. Y considero que un máximo de 7, 8, está bien, ¿no? Podríamos llegar ahí. Pero estos van a estar. Ah, ok. Es decir, ya existe una normativa donde yo ya pueda, digamos, ver esa normativa en la cual yo ya pueda incluir, digamos. Y ya, bueno, después tras un análisis, implementar hasta lo que usted menciona, ¿no? Como máximo 8, tal vez uno más, para realizar ese análisis. Te cuento que he visto una norma alemana de diseño, que es muy parecida al que les he mostrado. Pero tampoco uno ve que se van a normar estos 5, ¿no? Ni tampoco la cantidad, ¿no? Entonces, porque pueden cambiar, ¿no? Pero esto ya acá son... Por ejemplo, facilidad de mantenimiento, ¿no? Entonces, eso podría ser, ¿no? Facilidad de darle mantenimiento, ¿no? O sea, podría ser también, ¿no? Para la minería, de repente es importante, ¿no? Por sus paradas, ¿no? O tiempo... Tiempo... Tiempo de mantenimiento. Imagínate que tienes una máquina que, pues, le das mantenimiento en 10 días. Pues una minera no puede estar parada a horas, ¿no? El costo por día es enorme, es en millones. Consecuentemente, el tiempo para darle mantenimiento al equipo juega un papel importante. Entonces, aquí podría incluirse como evaluación de... No, como un criterio de evaluación. Entonces, va a depender realmente, ¿no? Entonces... Pero no, no, no hay una... Hay normas de diseño, que es una norma alemana, ¿no? De diseño, pero como tal, no. Recomendaciones, sí. Pero como norma, no. Ok, Ana. Ok, ingeniero. Gracias. 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 ¿Alguna otra pregunta? Señores, les comento que, pues, hemos terminado la teoría de diseño. Ahora hay que llegar a la práctica. Ahora hay que diseñar, ¿no? Con esos cuatro presentaciones, ¿no? Dos que se han dado el día de ayer y dos hoy, se acabó la teoría de diseño, ¿no? Y ahora hay que diseñar. Me gustaría que cada uno de ustedes diseñe, ¿no? Y para diseñar, no, si alguien está interesado en que busquemos información sobre su diseño, me comenta, ¿no? Y ahora, en el tiempo que nos queda, hacemos la búsqueda de diseños similares en otras partes del mundo. Porque, recuérdate, el procedimiento de diseño empieza con o requerimiento del armador o dueño o un requerimiento que viene de los usuarios potenciales, el masa, ¿no? Y luego vienen las especificaciones de productos, el análisis funcional, la generación de conceptos, seleccionas el concepto, ese concepto, le haces todos los análisis computacionales que puedes y ya entra el prototipado, que lo puedes dejar en virtual, ¿no? Utilizando el modelismo o puedes hacerlo físico, ¿no? A escala o a escala real. Entonces, ya tendríamos todo, ¿eh? Se dan cuenta. Pero conseguir las necesidades de los usuarios implicaría ir tú a buscar, hacer unas encuestas, identificar esas necesidades. Y ahora en pandemia no es fácil, ¿no? Pero podrías buscar los medios, ¿no? Unas encuestas por Google Form, no sé, llamadas por teléfono, etcétera, conversar con ellos, con los usuarios potenciales, y así ver las necesidades, ¿no? Las necesidades de los usuarios. Pero también puedes ver las necesidades ocultas que les hablaba, que están en los trabajos de otros diseñadores, que ellos han buscado necesidades y han encontrado en otras partes del mundo y que están ocultas en su paper y que tú los puedes obtener leyendo informaciones, no solamente de paper, sino de tesis, de grado, de posgrado, de maestría, de doctorado, en diplomados. Puedes tener información en internet también, ¿no? De manera que sería bueno hacer esa búsqueda, ¿no? Es recomendable y saludable. Por tanto, podríamos hacer esa búsqueda. ¿Alguien está interesado en mostrarnos más sobre su interés de diseño? Buenas. Sí, no sé si podría buscar sobre barcos con hidroalas o catamaranes con hidroalas. Correcto, correcto. A ver si por el chat me das el nombre en inglés, ¿no? Y empezamos la búsqueda. Sí. Quizás sea el que justamente hemos visto. So, design of ships with your hydro, hydro lifts. Hydrofoil. Hydrofoil. Hydro, hydro, foil. Oil. Hydrofoils. Design of ships with hydrofoil. Ya está. Ok. Yeah. Hydrofoil handbook. Hydrodesign and resistance for fast ships. Mm-hmm. Ok. Design of optimization of hydrofoil, hydrofoil, oils. Mm-hmm. Mm-hmm. How hydrofoil works? No. Mm-hmm. I'm looking for hydrofoils, yeah. Yes. Ship design for safe, yeah, hydrofoil control. Acoperative analysis of naval hydrofoils and, ok. What, yeah. Hydrofoil design. How are hydrofoils structured, yeah? Mm-hmm. How, the design of hydrofoil system, or sailing, catamarans, yeah? And you see? Mm-hmm. Mm-hmm. A structural design for safe, on high-fifers and ships. Structural design. Mm-hmm. Design of a cruising sailing yacht with a hydrofoil, you know? Expert in sailing boat, you know? Mm-hmm. 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 Yeah. Mm-hmm. ¿Experimente el deseo de dejar los dinámicos conmigo? Ok. ¿Muchas deseo de dejar los dinámicos conmigo? ¿Control de los dinámicos conmigo? ¿Control de los dinámicos conmigo? ¿Control de los dinámicos conmigo? Aquí está. Ok. Creo que está bien. Yo empezaría aquí con el conocimiento. ¿Cómo trabaja un hydrofoil? ¿Está cargando? No veo. ¿Qué pasa? No, parece que se ha eliminado, ¿no? Puede ser. Puede ser. ¿Está cargando? No. Gracias. Gracias. La idea es que se busque que el casco se libere del agua y esté sobre la superficie. Parámetros de diseño. El hydrofoil. Y estos son los hydrofoils. Estos de acá. ¿Qué forma tienen? Esta es la forma que tienen. Miren el perfil. Este de acá, su perfil está acá. ¿No? Explicaciones. Cómo estos son usados, ¿no? Ya. Ok. Y aquí está la física, ¿no? Lo que domina aquí. Aquí, la ecuación de Bernoulli, con la ecuación de Bernoulli, se puede entender cómo se genera esta distribución de presiones alrededor del hydrofoil, ¿no? Y cómo la diferencia de presiones permite, pues, una fuerza sobre este elemento que permite, pues, que el casco se desprenda del agua, ¿no? No, ahí está. No, esto sería interesante revisar más al detalle, ¿no? Se empezaría por esto. Bueno, bueno, luego vemos acá un artículo interesante. Este artículo es del 2000 aproximadamente. El diseño de hydrofoils para la optimización de embarcaciones rápidas, ¿no? Aquí está el paper, ¿no? No, entonces parece ser una tesis, este, acá. No, entonces incluso lo puedes ver completo, ¿no? Baja la 2. Ya está. Es el índice y puedes bajártelo, ¿no? Introducción, etcétera. Parece un poquito antiguo, pero siempre es bueno leer, ¿no? Hay conceptos que pudieran parecer no claros en la literatura actual, que fueron escritos de manera elegante en un material antiguo, entonces vale la pena revisar, ¿no? Ya está. Aquí incluso explica las razones, ¿no? De la sustentación, ¿no? De la fuerza hacia arriba, ¿no? Que permite la liberación del casco del agua, ¿no? Porque prácticamente estuviera como volando, ¿no? Entonces, la potencia de los motores debe ser enorme, ¿no? Ok, bien. Y aquí vas viendo, vas buscando información, ¿no? Cómo están estructurados, ahí está. Este es del MIT igual, ¿no? Este es el del MIT, ¿no? Ok. Y aquí tienes otro material más. Acá también había otro. Vamos. Está demorando en encargar. A ver. Sí. Dice SIR, la Internacional Hydro-Core Specialist, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ahí está. Ahí están sus... Los prototipos, ¿ah? Ahí están los Hydro-Foids, ¿eh? Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Ahí están sus diseños, ¿no? Computacional, si se dan cuenta, ¿no? Computacional y prototipado, ¿no? ¿No? Entonces, al hacerlo computacionalmente, ¿no? Y Ana ha preguntado bastante sobre ese tema, al hacer... Incluso se hace análisis por elementos finitos, análisis de la interacción fluido-estructura FSI, ¿no? Entonces, una vez que se hace sus análisis, y ya, pues, la cantidad de prototipos físicos que vas a realizar se reduce dramáticamente. Y eso es importante, ¿no? Si saltas el análisis computacional, la cantidad de prototipos que vas a realizar, y el costo va a ser elevadísimo, vas a hacer muchísimos prototipos para dar con el resultado final. Podrías hacer miles. Cuando aquí podrías hacer unos cuantos. Y más barato. Bien, bien, bien. Hay información interesante. ¿No? Ok. Aquí también hay información. ¿No? Ahí está. Ya. Aquí. Tenemos publicaciones científicas, ya. En los papers, entran a tallar acá. Y en los papers hay información, pues, muy, muy, muy interesante, ¿no? Siempre. Está demorando a encargar. Bien. Vamos a ver si, ya está. A human powered hydrofoil racing boat. Bueno, mira, lo que está diciendo es que no necesitas mucha potencia, ¿no? Design and development. A ver, vamos a ver esto. ¿En qué año fue publicado? En 1985. Ojalá tengamos acceso al paper, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya. A ver, vamos a ver. Para que salga el paper. No. 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 Esto se ve muy, muy interesante. Entonces, vale la pena bajarlo. ¿No? No. 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 Gracias. Estoy sorprendido por este diseño. Gracias. 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 Innovative Hydrofoil. Esto está reciente este paperback. Vamos a ver si nos ayuda este señor. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Y ya, mientras va descargando, vamos al siguiente por el tiempo. A ver. ¿Qué es este paper? ¿Qué es? Es el mismo. Numerical Stadium. Numerical Stadium High Lift Hydrofield Near Free Surface at Moderate Free Number. O sea, la velocidad no tan alta, ¿no? A ver, vamos a ver. Si llegamos a algún lugar con esto. Acá tenemos, hemos tenido resultados. Así. De acá. Ya. Esto sí ya tenemos, ya. Ya está, ya. Ya está, ya. Investigation of evidence of the standpoint for a part of the world by experimental simulation. Ya está. Este hermoso. Hermosísimo está. A ver, vamos a ver. Este de aquí. Conceptual design of multifuncional hydropower vessel. Afalina. Este sí lo podemos bajar. A ver, vamos a ver. Y acá. Aquí está. Numéricas funcionales. High innovative hydrofoil. ¿Ves? Ahí está el paper. Ahí está. Qué hermoso. Ahí está abajo. Ahí está el hydrofoil. Ahí está. Ahí está. Ajá. La forma. ¿Por qué? ¿No? Las dimensiones. Ajá. Ajá. Excelente. Excelente. Ahí están las pruebas en el, ¿no? En un canal hidrodinámico a escala. Esto está escala en un laboratorio. Ahí está. Excelente. Excelente. Muy bien. Hermoso paper. Muy bien. Vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo. Guarda. Ya está. Ya nos vamos de acá. Ya. Nos vamos de acá. También nos vamos de acá. Nos vamos de acá. Aquí ya lo está bajando ya. Aquí también. Este acá. Ya hemos visto. Acá está. Lo hemos bajado. Conceptual design. Ahí. Diseño conceptual. Ay, qué hermoso. Ahí está. Mira los conceptos, ¿eh? Ajá. 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 Mira el concepto, ¿ah? ¿Vieron, no? Ajá. 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 Ahí está. Y ahí está, ¿eh? Excelente. Excelente. Excelente trabajo. No está acá. Sí lo puedes bajar. Sí lo puedes bajar. Pasamos por el chat, no más de frente. ¿Ya? Vamos. ¿Dónde? Profesor. Sí. Ya llegamos a la hora y le agradecemos que a través del WhatsApp le alcance estos interesantes artículos, investigación a Leonardo Delgado. Con mucho, con mucho gusto, estimado Wilder, así va a ser. Ya. Y bueno, ¿no? Y a veces con las palabras claves, como hemos buscado, tiene la cantidad de información que se encuentra, ¿no? Y datos. Muchas gracias, Wilder. A todos los asistentes también. Nos vemos la próxima. Gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias, Ingeniero. Gracias, Ingeniero. Perfecto. Gracias. Feliz a todos.